Porque el vino es bueno, pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto, y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo lindo, y a la negra buenavosa que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo en la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno, y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda de lacho por ahí y no se anima, cuando canta en la rodaja de una escuela, o dirija en pintita la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino, y porque está en el aro en la cueca, porque está en el descanso del camino, y en la mesa querida de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde, cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos, y traté, me acuerdo de mostrar que ya era un hombre, cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño, cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando tomé casi un año, y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una lección bien aprendida. La vida no exige sacrificio, y no puede andar tirando por ahí uno la vida. Allá va la muerte, me está esperando, allá va debajo de la enramada, allá va debajo de la enramada, Allá va ahí esperando a que yo pase, allá va a pegarme con una agarrada, allá va la muerte, me está esperando. Me gusta el vino porque estoy contento, porque puse otro cuento en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají y el pedre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde, y me gusta con harina el domingo en la mañana, y pa' que no me deje feo, mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. de la enramada, allá va debajo de la enramada, ¡Muy bien, Copina! ¡Caro, línea, ROIN, ROIN, ROIN... ¡Muy bien, Copina!